¿Qué es el hermano de una de mis amigas? Pero aparte de todo, ¿cómo puedes convertir esta experiencia tan dura y tan triste en algo que no es tan duro ni tan triste? Podríamos interpretar las relaciones sentimentales como en los cuentos que nos han contado desde pequeñitos y fueron felices y comieron perdices, vivieron para siempre jamás. Esa es la cuestión. Algunas veces tenemos relaciones en nuestra vida, no estoy diciendo que no soy partidaria de que uno pueda tener una relación para siempre, ojalá se pueda, pero algunas veces tenemos relaciones transitorias en nuestra vida, transitorias de un mes, de seis meses o de treinta años pueden ser transitorias. Pero lo que sí ocurre es que cuando dos personas están en una relación, la una transforma a la otra, la una enseña a la otra, la una saca aspectos de la otra. Y algunas veces, o por una tercera persona que le descubre aspectos que no conocía de sí mismo y que uno quiere vivir sin ninguna falta en su vida, o bien porque uno mismo llega a hitos en la relación de pareja que hacen que tiene que haber otro tipo de relación, la pareja a veces no lo supera y a lo mejor resulta que esa persona no es para ti, para el resto de tu vida, o tú no eres para esa persona para el resto de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para sentirnos menos mal? En primer lugar, no tires todo a la basura. Solamente recoge lo que realmente te ha servido, valora lo que sí tuviste, lo que sí te ha servido, lo que sí ha hecho por ti esa relación, las cosas buenas en las que te ha convertido, porque toda relación nos convierte en alguien un poco distinto, es un poco como un entrenamiento, como haber atravesado un enorme desierto o una jungla o un paisaje enorme. Esa relación, si es grande, si es significativa en tu vida, recuerda lo que ha hecho por ti, en qué te ha convertido. Recoge todo lo bueno que te ha dado. Algunas veces una persona que no te ha hecho mucho castro te ha vuelto más independiente. Algunas veces una persona te ha descubierto lados de tu sexualidad que no conocías bien y que te gustan o te disgustas. Al menos sabes lo que no quieres, al menos sabes lo que sí quieres. Algunas veces esa persona te ha acompañado y te ha enseñado lo agradable que puede ser ser visto, escuchado, tenido en cuenta, acompañado. Todas estas cosas son cosas que encontramos en las relaciones sentimentales. Te hacen sentirte más entero en cuerpo y en alma, porque por eso son relaciones de pareja. Cuando dejes la relación, no pienses que es por un defecto tuyo. Piensa que eso es lo que ha dado de sí esa relación. Separa la relación de las personas. Separa la relación de las personas. Tú te llevas puesta la capacidad para ensamblarte con otro. Tú te llevas puestas todas esas vivencias. Y un final no borra todo lo anterior. No quiere decir que todo lo anterior no era válido y era basura, simplemente porque no tenga una continuidad. Así que ánimo, adelante. El mar está lleno de peces. Vete a pescar. 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 Gracias por ver el video.